Muy bien, continuamos aquí en Voto 2016 y ahora nos acompaña el presidente de Acción Popular y todavía congresista, Mesías Guevara. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Mario, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acudir. Claro, usted es congresista, hasta el 26 de julio conversamos hace un momento, pero después no, porque no ha postulado a la reelección. ¿Cómo así, se preguntarán los electores en este resurgimiento de Acción Popular? Usted no postuló, en las elecciones internas usted quiso ser el candidato presidencial, ganó Alfredo Arnechea, pero ¿cómo así no postuló usted al Congreso luego de eso? Mira, nosotros en el Congreso, la bancada, presentamos diversas iniciativas legislativas por la no reelección. Presentamos por la no reelección de alcaldes, por la no reelección de los gobernadores regionales y también presentamos por la no reelección de los congresistas. ¿Con la anuencia de toda la bancada? Con toda la bancada, incluso en ese entonces yo era el vocero de la bancada. Y un gesto que creo que es conveniente hacerlos en estos momentos de sombras en nuestro país, actuar una pequeña luz que significa la palabra coherencia. Entonces yo he actuado y seguiré actuando como siempre con absoluta coherencia y es en ese sentido que yo decidí. Lo que está diciendo usted entonces es que Víctor Andrés García Belabondi y Johnny Lescano, que son congresistas y han ido a la reelección, no han sido coherentes con lo que planteaba Acción Popular. No, cada quien asume sus responsabilidades. Eso lo asume cada quien, pero le estoy preguntando si había cuenta de que usted señala que hay coherencia entre quien dice no debería haber reelección y deja de postular, hay incoherencia entre quien dice no debería haber reelección y postula. Fíjate que yo respondo por Mesías Guevara. Pero usted es el presidente de Acción Popular, debería responder por toda la bancada y todo. No, 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 cada quien responde por sus actos personales. No, ya, pero el acto personal es en su día personal, por eso estamos hablando de una cuestión política. Ellos decidieron ir a la reelección y deben tener sus razones profundas, ellos deben tener sus razones que seguramente en su momento lo explicarán o ya lo han explicado, pero yo sí me mantuve no a la reelección. ¿No había una disposición interna de Acción Popular que aquellas personas que postulaban internamente o en las elecciones internas para ver quién resultaba electo candidato a la presidencia, ya una vez que perdían no podían estar en la lista congresal? No, porque eran tiempos diferentes. Por ejemplo, luego hubo una complementaria general para completar la lista de congresales, luego hubo la lista de invitados, por lo tanto había todavía la posibilidad. Pero yo decidí, te soy sincero, no ir a la reelección. ¿Cuál es su evaluación de esta campaña llevada adelante por Acción Popular y por su candidato, Alfredo Barneche? ¿Ha estado por encima o por debajo de sus expectativas? Mira, yo pienso que en política, así como existe la palabra coherencia, existe otro gesto que es el tema de la hidalguía. Yo soy hidalgo y reconozco, en primer lugar, el gran esfuerzo que han hecho la plancha presidencial, los candidatos al Congreso y el Parlamento Andino. ¿Porque usted no los apoyó una vez que perdió la elección? No, lo que pasa es que yo actué de una manera como se hace la americana, es decir, que se le dio todas las posibilidades para que ellos manejen toda la campaña y así fue. ¿Usted no participó de la campaña? Yo participé al interior del partido, pero activamente en la campaña no, porque ellos establecieron su propio comando de campaña. Y yo reconozco el gran esfuerzo y públicamente he saludado y felicito a la vez tanto a Alfredo Barnechea como a la plancha presidencial y a todos los candidatos a nivel nacional. Porque ser candidato significa un gran esfuerzo, ser candidato, sacrificio personal, familiar, incluso propios recursos económicos y tu salud física también. ¿Usted pensó en un momento que llega a la segunda vuelta cuando comenzó a crecer Barnechea? ¿Te acuerdas cuando estábamos en una entrevista acá con Lunes Alcorta, José y Verónica Linares en la noche? Y yo anuncié que íbamos a la segunda vuelta y todos se rieron de mí. Bueno, tenían razón. No, no tenían razón. Claro, si no han ido a la segunda vuelta. No, no. Lo que pasa es que nosotros sí íbamos a ir a la segunda vuelta, pero lamentablemente en esta oportunidad la coyuntura política se cambió. Cuando se polarizó, a mi entender, se polarizó entre Verónica Mendoza y Pedro Pablo Cuchisca. No, es clarísimo. Se polarizó y eso fue en el medio de la acción popular. Pero, digamos, hubo una competencia previa entre Verónica Mendoza y Barnechea por ver quién expresaba, digamos, la oposición a Pedro Pablo Cuchisca y para este segundo lugar mejor, ¿no? Claro, y entonces ahí muy audazmente, estratégicamente y con mucha inteligencia, creo yo, que buscaron, forzaron una polarización entre Pedro Pablo y Verónica Mendoza. Y la consiguieron. Y la consiguieron y eso afectó la candidatura de acción popular y en especial de Alfredo Barnechea. Bueno, Alfredo Barnechea ha dicho que él recibió un partido en ruinas y que lo está entregando revivido. Esto, a las personas que yo les he preguntado, a Johnny Lescano, a Víctor Andrés García de la Hunde, no los ha hecho felices. Me imagino que a usted tampoco mucho. No, yo pienso que esas palabras que él dio han sido producto de lo que es el fragor de la campaña política. Pero el fragor de la campaña política uno se enfrenta a los contendores. No dice cosas insensatas respecto de su propia hueste. Bueno, fíjate que yo creo que ahí Alfredo Barnechea cometió un error al decir eso. Porque en primer lugar, Acción Popular es un partido que, somos el único partido, Mario, que hizo las primarias que tú conoces de cerca, conoces muy bien, organizado por la OMP, la elección. Y el Frente Amplio también, ¿no? Frente Amplio, pero nosotros lo organizó la OMP. Y lo hizo además con elecciones abiertas. Claro, pero en el caso de Acción Popular lo hicimos con la OMP. La OMP la organizó, no solamente la supervisó. Y es por eso que ese mismo día nos dimos, digamos, el gusto de conocer los resultados. Y por lo tanto, no creo que fue una palabra muy feliz de Alfredo Barnechea decir eso. ¿Va a tener alguna, yo me imagino que Acción Popular va a dialogar o a pedido de los candidatos o a pedido propio con quienes han pasado a la segunda vuelta? ¿En ese diálogo va a tener alguna función Alfredo Barnechea a vida cuenta de que no tiene un cargo dentro del partido? Mira, lo primero que tenemos que hacer es dialogar entre nosotros. Sí. Y eso lo vamos a hacer esta semana. En el comité político ya ha sido convocado. Y ahí Alfredo Barnechea también está invitado para que participe en esta reunión, porque es importante conocer su parecer y su punto de vista. Y también su propuesta. Y por otro lado, por supuesto que la OMP siempre conversa con todas las fuerzas políticas. Y es en ese sentido que a Alfredo Barnechea yo creo que le corresponde estar acá en esa conversación. ¿En esa conversación? En esa conversación interna. Aparte, en la interna ya me dijo que sí. ¿Y en la externa estaría él? ¿Y quién más estaría? No, bueno, eso lo tenemos que definir. Yo soy presidente del partido, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo es usted presidente del partido? Hasta el 2018. ¿Y eso va a ser su ocupación central en los próximos 9 de 5? Porque en los 18 faltan dos. Lo que pasa es que yo soy ingeniero electrónico, tengo maestría. No, política, política. No, política. Yo sé que yo soy profesional. Política, claro, o sea que yo soy presidente del partido y militante, lo que es más importante que ser presidente incluso, ¿no? Y si bien van a reunirse para definir esto, ¿cuál es, si puede usted anticipar, su posición respecto de qué debería ser Acción Popular en esta segunda vuelta? Yo pienso que nosotros no deberíamos de decir si vamos a apoyar a cualquiera de los candidatos. Creo que deberíamos de definir cuál es nuestra posición política. Tenemos que analizar cuáles son nuestras propuestas. Hay que ser coherentes una vez más con lo que se dijo en la campaña y con lo que hoy se expresa en esta segunda vuelta. Pero van a analizar esto, pero como premisa tienen no llamar a votar por el candidato X o el candidato Y, lo van a analizar para quedárselo ustedes. No, eso luego lo vamos a un plenario nacional y el plenario nacional se hace público a través de la dirigencia y hacia el pueblo peruano. Lo que sí te digo, con mucha contundencia, de manera personal, por ejemplo, yo veo difícil que un acción populista marquela acá. Eso yo sí te estoy sincero. Pero ya, ese es... No, ese es mi punto personal. No, sí, claro. Pero eso que usted está diciendo se parece, lógicamente, mucho a lo que dice Verónica Mendoza. No vamos a ir ni con uno ni con otro, pero eso sí, Keiko nunca. Con lo cual, por, digamos, lógica, decanta que va a terminar... No, porque incluso puede... Como que dicen, leanme los labios, estoy diciendo que voten por Puchis. No, incluso podríamos tener la posición colegiada y colectiva de decir que se deja en libertad a los militantes. Podría ser otra posición. Después del análisis. Después del comité político hay que analizar. No, pues por eso sí, analizan, pero la premisa es no votar por nadie, analizan por eso le dio. No, lo que pasa es que yo te estoy diciendo mi posición personal y también la posición de un gran sector de la militancia. Toda vez que nosotros respondemos a una tradición democrática y política y lamentablemente el fujimorismo representa la dictadura, representa el autoritarismo. Y recordemos que Hacienda Popular surge enfrentándose al dictador Rodríguez en el año 1956. Claro, pero no protestó mucho con el golpe del 62, ¿no? No, pero luego sí estuvimos con el tema de Velasco y con el tema de Bermúdez, con el tema de Fiete y curiosamente... Ese episodio del 62 siempre... No, lo que pasa es que el 62 en ese entonces el partido estaba en proceso de construcción y aparte que Fernando... Pero ¿cómo? Si lo de Odría había sido antes. No, lo de 62 estás hablando. Sí, pues, pero y lo de Odría fue en el 56, ¿o no? No, pero... Para que se pueda inscribirse en las elecciones que ganó Prado. Ojo, y en ese entonces Fiete y salieron elegidos 62 muchos diputados y Belagunde les desautorizó para que juramenten como diputados. Entonces, sí protestamos entonces contra Lidia y Godoy. No, 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 protestamos contra las elecciones, ¿no? No, pero en fin, vamos a confundir a los televidentes que no todos conocen esto que ya es una historia bastante remota. Usted ha señalado que Alfredo Barnechea no tiene los años de militancia como para convertirse en el presidente de Acción Popular. Mira, no lo digo yo, lo dice el Estatuto del Partido. Pero también usted. También, porque yo digo lo que dice el Estatuto del Partido. Acción Popular este año cumple 16 años. No puede ser el candidato presidencial y no puede ser el presidente del partido. Así es. No parece muy consistente. Bueno, eso es lo que dice el Estatuto. En todo caso, habría que modificarlo. ¿Usted cree que habría que modificarlo? Mira, el Estatuto es un documento que necesita permanente cambio. La ley de partidos políticos sigue cambiando de manera permanente. Acción Popular este año, Mario, cumple 50 años. Y cumplimos 50 años porque la militancia en su conjunto hemos respetado la institucionalidad. Y esa institucionalidad se expresa a través del Estatuto y nuestra ideología. Y por lo tanto, el Estatuto dice eso. No lo dice Mesías Guevara. ¿Usted, digamos, siente que solamente ha hecho campaña dentro de Acción Popular y no la ha hecho afuera un poco porque no estaba de acuerdo con la candidatura de Alfredo Avanachea? Hay quienes dicen que usted le ha jugado en contra a esa candidatura. ¿Qué cosa le responde a usted a los acciopopulistas que dicen, bueno, pero cómo es posible que el presidente de nuestro partido no haya estado al frente e incluso Sotoboche puede haber estado socavando la... No, no, son apreciaciones injustas que en todo caso están haciendo porque fíjate que llevar al partido a ir a una elección propia sin alianzas con símbolo propio es un gran mérito que es de nuestra dirigencia. Y por otro lado, al interior, por ejemplo, los mítines que mejor ha tenido Alfredo Avanachea ha sido Jaén. Yo soy de Jaén. ¿Usted participó en la organización del mítin? Estuve un día antes apoyando incluso con recursos. ¿Y subió al estrado? No, porque luego yo viajé al Ecuador. Mira, son temas internos que no me gustaría ventilarlo. ¿Sabes por qué te soy sincero? Entonces hay temas internos. No, no, no. Hay temas internos que, por ejemplo, el mítin que hubo en Campo de Marte, yo estuve en el Sotmítin. ¿No lo llamaron a que...? Por eso te digo que son temas internos que no me gustaría... Pero ya empezó a mencionarlos, pues ya termine de decir... No, pero lo que te digo es que yo sí he estado en la manifestación. En Cajamarca hubo una gran manifestación también en la que la gente de Jaén se fueron de Jaén Caravanas a Cajamarca y por eso el mítin fue bueno. En Chiclayo, la dirigencia con Alejandro Guamán hicieron un mítin impresionante y eso es parte de la dirigencia del partido. Por lo tanto, nosotros hemos estado apoyando, pero no hemos sido parte de la campaña. Ahora es curioso que después de tanto nadar, de tanto remar, lleguen a tener cinco congresistas que es lo que tienen ahora. O sea, no habido respecto de la... Esa es una reflexión muy buena que tú lo estás haciendo y te agradezco. No, verdad, porque fíjate que hay que hacer análisis cuantitativo y cualitativo. Sí. Desde el punto de vista cuantitativo, efectivamente tenemos los mismos cinco que hoy tenemos. La valla electoral, hemos alcanzado una votación muy parecida al que alcanzó la compañía. Pero la identidad de la lámpara... Pero la visibilidad y la identidad es importantísima para nosotros y por ese lado yo valoro esta campaña. Muy bien. Muchas gracias al presidente de Acción Popular, el señor Mesías Guevara. Gracias, Mario. Nos vemos hasta mañana aquí en Voto 2016. Buenos días.